Sí, creo que hay como dos etapas en las cuales se está interviniendo, una que tiene que ver específicamente con la emergencia sanitaria y que tiene que ver con toda la organización de un sistema de salud que pueda sostener y poder dar respuesta a esta pandemia, pero a la vez hay algo que circula por alrededor de todo esto y que tiene que ver con nuevas situaciones que van apareciendo, no solamente con lo que tenga que ver con lo alimentario, con lo económico, sino también con situaciones que tienen que ver con padecimientos mentales que empiezan a florecer, con situaciones violentas o de violencia en distintas manifestaciones, ya sea hacia adultos mayores, hacia niños y niñas, hacia la mujer, digo, han ido como resplotando, apareciendo y haciéndose visible por alrededor distintas temáticas. Lo que hicimos con la mayoría, con el grupo de los concejales con el cual somos parte del mismo cuerpo, fue poder pensar cómo acompañar todos esos procesos dentro del Ejecutivo y pensar un nuevo rol del Estado. Ya no estamos pensando qué función cumple exactamente un concejal, digo, lo legislativo, que seguimos cumpliendo esa función, digo, estamos trabajando con videoconferencias, pero además lo que estamos revisando es poder pensar que somos todos funcionarios del Estado de alguna manera y ya sea del Ejecutivo, del legislativo, del ámbito, de distintos ámbitos del Ejecutivo, digo, somos todos, todas las que estamos trabajando hoy, agentes del Estado. Y lo que tenemos que garantizar es que ese Estado esté al servicio de la comunidad, no importa de qué espacio sea. Y eso, pensar esto de esta manera, dice, bueno, las docentes, los docentes hoy están trabajando de manera virtual, acompañando a sus estudiantes, nosotros lo que estamos trabajando dentro de la comunidad, hemos armado equipos de salud mental, con algunas áreas del Ejecutivo, pero también con asesoras que teníamos nosotros también en el Consejo. Yo, a esto me refiero yo, con reformular el Estado, digo, todo aquel personal que tiene alguna dependencia con el Estado, hoy está en función de su comunidad. Y eso es lo que estamos trabajando, armando espacios de recreación para que los sectores populares puedan quedarse en sus casas, en sus barrios, poder armar una red de abogadas y abogados que permitan asesorar, informar, qué sucede si no han cobrado una pensión, o temáticas que tengan que ver con el traslado de niños y niñas, con las opciones parentales en relación a sus visitas, con situaciones de violencia hacia las mujeres, concretamente que se está trabajando como bastante intenso con las comisarías y la fiscalía. Entonces vamos armando una red que permita dar respuesta a todo eso que va sucediendo, alivianando un poco al Ejecutivo en alguna de sus áreas que están abocados a la emergencia, y creemos que de eso se trata, el poder pensar el Estado como un Estado activo y al servicio. Bien. Bueno, mencionó un montón de temas importantísimos, como el de los abogados, el de la violencia, el de llegar de forma recreativa a los hogares, bueno, por mencionar algunos de los que dijo nada más. Digo, ¿cómo hace la gente para enterarse de cómo cerciorarse sobre los distintos temas que acaba de nombrar? ¿Hay un centro telefónico o una página de Internet o algo que centralice todo lo que mencionó? El municipio está dando toda esa información y que lo que intentamos es que sea una información centralizada para que sea la información oficial y fidedigna. Sí. Por lo tanto, de estas cuestiones, las páginas del municipio están ofreciendo estos servicios. Además, las páginas de cada una de las áreas del Ejecutivo que también están involucradas en este proceso, digo, el área de la mujer, niña y adolescencia, adulto mayor, discapacidad, digo, dentro de las áreas municipales también se están informando. Se han dado algunos números telefónicos de acuerdo a cada una de las temáticas a las cuales se pueden comunicar con mensajes y de ahí nomás se da la respuesta o se empieza a pensar cuáles serían las respuestas posibles. En lo que refiere a salud mental, se ha abierto una red también de profesionales de salud mental que nos acompañan en esto también, digo, y esto también facilita. Pero además de las delegaciones municipales, también están teniendo esta información como para aquellas familias que requieran de esa información, también pueden tener acceso. Y del material que se está entregando, se va a entregar por los barrios a algunas familias particularmente que tienen muchos niños o donde requiera de esa información, a través de las delegaciones y algunos facilitadores barriales que están trabajando, que están permitiendo que esto llegue a la comunidad. Bien, Andrea Matacota, con ella estamos, concejal del Partido Justicialista. O sea, si uno, a ver, para hacerla sencilla, ¿no? Si uno googlea Municipalidad de San Rafael, ya después se puede direccionar a la página donde comunican este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, es más, digo, hoy está circulando una información que dice Plan de Acción del Municipio y ahí van apareciendo las placas con algunas de estas informaciones. La mayoría, digo, ya están dadas en ese formato con los números de teléfono, también está habilitado el 0800 de la MUNI y eso también nos deriva la información a lo que se requiera. Digo, hay pensado un proyecto o un plan de acompañamiento y un plan de emergencia. Digo, creo que esto es lo que ordena, lo que nos permita que cada uno pueda cumplir su función y ya no su función, vuelvo a decir, de acuerdo al lugar que estamos dentro del Estado, sino a la función que tenemos de acuerdo a nuestros saberes, digo, ¿no? Entonces ya no es el Ejecutivo, el Legislativo, sino que todas aquellas psicólogas que estaban trabajando incluso dentro del Consejo Deliberante hoy están a disposición en este proyecto de acompañamiento a los padecimientos mentales. Todos aquellos profesionales dentro del abordaje de lo que tenía que ver con el acompañamiento en los marcos legales, todos esos profesionales están hoy a disposición de esto. Digo, lo que hemos intentado es, podemos trabajar todos aunque estén en sus casas, digo, los mantenemos en las casas, pero hoy tenemos la posibilidad de acompañar a las familias y a las personas que por ahí lo están pasando muy mal, que requieren asesoramiento, digo, adultos mayores en relación a cómo cobrar si no tenían sus tarjetas. Digo, bueno, toda esta información se va armando dentro del espacio del municipio diferentes referentes para que esto se pueda dar respuesta inmediata. Bien. Claro, en el caso suyo, por ejemplo, usted estuvo hasta hace poquito tiempo, siguiendo con esto que mencionaba, me refiero, usted estuvo hasta hace poco en la dirección de familia, comunidad y derechos humanos, ¿no? Sí, sí. Bueno, uno pone al servicio de la comunidad ese saber, digo, articulación con los colegios profesionales de trabajo social, de psicología, digo, eso también abre, digo, porque hay un equipo de trabajo social, de trabajadoras y trabajadores sociales en distintas instituciones y a través de la delegación de San Rafael del colegio se aplicó una herramienta de compartir cómo están trabajando todas las instituciones y esto lo que permite es aceitar, digo, ¿no? Entonces, cómo se van incluyendo distintos espacios, facilitando sus recursos y esto que permite a la organización de la comunidad para dar respuestas. Bien, bien, queda clarísimo, queda clarísimo el tema y está bueno eso que dice de reformular el Estado, ¿no? De que cada uno se aboque a lo que más sabe, sobre todo en este momento donde se necesita de la solidaridad de absolutamente todo el mundo. Definitivamente de los saberes, necesitamos de los saberes específicos en cada área de quienes saben de cada área, digo, ¿no? Ya no es de un lado del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, digo, ponemos a disposición, nos ponemos a disposición de la comunidad con nuestros saberes, con nuestros contactos, con nuestras referencias, digo, cada uno y cada una en el lugar que sabe. facilitando y permitiendo que haya áreas como desarrollo social, barriales, distritos, salud, dentro del municipio que están abocados a esta emergencia, que puedan alivianar sus funciones y que haya un acompañamiento también a las familias por alrededor de esto. Bien. Concejal, muy amable, como siempre, por el contacto, le mandamos un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, digo, yo, hay un montón de funcionarios y trabajadores del Estado que hoy están poniéndose a disposición de esto. Hay un sector que está en la primera fila que tiene que ver con los servicios médicos y de seguridad que están disponiéndose a acompañar a nuestra comunidad pero también hay un colectivo muy importante que van acompañando estas cosas que a veces no se ven, digo, que no es lo habitual pero tiene que ver con el acompañar y que tiene que ver con estas temáticas que hablábamos recién y que se manifiestan en estos momentos del cierre. Bien, gracias, concejales. No, muchas gracias a ustedes, gracias por informar, gracias por mantener a la comunidad en contacto, que sepamos que esto pasa, que las cosas que nos pasan se comparten, que las situaciones de angustia que tenemos también se comparten y que son parte en estos momentos de tanta incertidumbre. Por eso es importante que nuestra comunidad tenga una red amplia para los procesos de acompañamiento. que estemos en contacto con nuestras vecinas y nuestros vecinos, si hay adultos mayores, personas con algunas enfermedades crónicas, que tengan el diabetes, que tengan algunas mujeres embarazadas, digo, estemos atentos a nuestra cuadra, a nuestro espacio, digo, como para poder demandar y saber que nos estamos cuidando entre todas y todos. Y mientras tanto nos quedamos en casa. Exacto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Andrea Matacota, concejal del partido